Hoy les voy a poner mole, ahorita le vamos a hacer arroz fresquecito. No sé con qué combinar el mole, así que les voy a poner pura fruta, les voy a poner melón, kiwi y unas uvitas. Ahí está, vamos a ponerle aquí el melón, a ver si se quedó. Ándele, a lo mejor ahí no se mira tan bien, pero se mira bien bonito, entonces aquí le vamos a poner sus melones. Ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy a poner sus fresitas, pero vamos a quitarle este. El otro día mire que hay un aparatito que saca estas cosas, porque cuando le meto mi uña, es que con la uña es más fácil, mire. Así, pues sí, ¿no? Y sí me lavo las uñas, yo no sé qué traen con mis uñas. Últimamente he recibido muchos comentarios de que, ay, que mis uñas que me las debo de quitar, que eso es antigénico estar cocinando con uñas. Por eso se las hacen mucho, por eso existen esos lugares para irse, hacerse las uñas para uno verse más bonita. Y también existe la lavada de manos, uno también se lava las manos. Yo sí me las lavo, también quieren que les voy a grabar eso, sí les voy a grabar. Miren, yo les comparto casi todo lo que yo, casi todo, ¿eh? Todo lo que yo hago para motivarlas, pero yo no sé por qué últimamente me tiran mucho hate, este, que si no es por las uñas, que si es por mi pelo, que por qué no me agarró el pelo. Gracias a Dios ya no se me está cayendo el pelo y ninguna de mis hijas ni mi esposo se han quejado porque haya un pelo en la comida, de verdad no. He ido a restaurantes donde sí, pero a mí no, 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 no sé, he tenido la suerte que no se me cayó el pelo en la comida. Pero bueno, mejor les voy a enseñar qué es lo que le puse. Miren, ya estaba el arrocito, así que les puse su arrocito, su molito. Ellas estaban fascinadas con el mole que les hice. Yo, otra cosa que les iba a decir, yo les comparto mi día a día para motivarlas, para que ustedes, si yo tengo cinco hijas y puedo hacer todo esto, ustedes también pueden, si yo les comparto, cuando hago la comida, cuando hago mi quehacer, les comparto cosas que yo hago, solamente es para motivarlas. Pero bueno, ese va a ser tema de otro día. Aquí les voy a enseñar lo que le puse al lonche de mis hijas, les digo, se llevaron su arrocito recién hechecito porque ayer se me acabó, entonces les puse su meloncito, su manguito, sus fresitas, su kiwi. El kiwi es una de sus frutas favoritas y yo cuando trato de poner alguna fruta o así, ahora con la bebé, siempre me fijo, oh, esto qué contiene, esto qué contiene. Así que, pues todo esto es saludable. También de repente les mando un dulcecito. Hoy no les puse ni dulcecito ni vitaminas porque ayer recibí que las vitaminas también todos los días no es buena. Así que, un día sí, un día no se la vamos a dejar. Yo sé que mis hijas van a estar bien contentas con este molito. Miren, si ustedes no tienen tiempo para mandarles el lonche a sus niños, este, ese día cocinarles, de pónganle lo que se comieron un día antes. Ellos van a estar felices con ver su lonchera en la mochila o que a ellos les llegue este lonche a su escuela. Van a estar bien contentas. Así que, nada más yo les comparto para motivarlas, no para estar peleando. Dejen que mis uñas, si tienen ahí mugrecita, dejen. No es cierto, eh, sí me las lavo, sí me las lavo otra vez. Y luego no quiero que me tiren, hey. Ah, pero, miren, y también este, la frutita, miren, si no les da tiempo de cortarla con figuritas o esta, porque ya se me hacía tarde, entonces lo que hice es que le corté así en pedacitos y busqué este sellito, este sellito está bien, bien simple. Y le puse el sellito ahí en la fruta. Igual, le puse este quesito. A mis hijas, no sé por qué, pero a ellas les gusta el mole con crema y queso. Y a mí no. A ellas sí, pero bueno, aquí les puse su cremita, les puse su quesito. Y este quesito es como queso fresco, está bien rico. Yo la verdad no lo había probado ni tenía muchas, pero está bien bueno. Y así que puedes jugar con este queso también, le puedes poner, este, las figuritas. Y si no tienes mucho tiempo en la mañana, esto lo puedes dejar listo en la noche. Yo estoy que lo dejo listo en la noche así, pero, pues, no, y no me dio tiempo. Ya así nada más con su frutita cortada y todo. Y yo nada más su agüita, le puse hielitos. Ya se me hace tarde. Ahí está.